El Banco Central de Nicaragua realizó esta tarde la entrega de importantes premios de Economía, Finanzas y Desarrollo 2019, siendo ganadores estudiantes de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios relativos y emprendimientos a tasa de interés. En este certamen participaron profesionales y estudiantes de los diferentes niveles educativos con investigaciones sobre Nicaragua en aspectos como economía, finanzas y cuestiones socioeconómicas relevantes para el desarrollo de la nación. Los premios para los ganadores fueron dinero en efectivo más un diploma de reconocimiento. Por supuesto que sí, la verdad es que nos sentimos muy afortunados. El esfuerzo que hemos realizado por casi un año en nuestra investigación ha sido merecedora de este galardón. Lo más importante es abrir espacio a nuevas ideas de política, a nuevos elementos que en la actualidad la economía está incorporando. Año con año nosotros promovemos la investigación en temas monetarios, en temas macroeconómicos y en temas del desarrollo. Y creemos que esta es una hermosa oportunidad para todos aquellos jóvenes que pretenden encontrar. La juventud es el mejor espacio para descubrir.